Un EEPM Telecomunicaciones estuvo en el municipio de Chinchiná con su campaña Muévete a la fiesta de estar juntos para entregarles a sus habitantes premios y mucha diversión. Estuvimos con animadores, estuvimos con premios, con rifas, tuvimos un espacio bien importante para los niños con pintacaritas, globoflexia, con crispetas, saltarín. Lo importante es que la gente conozca todas las promociones y las cosas buenas que UNE trae para ellos, no solamente para clientes nuevos sino actuales. Al lugar también llegaron los asesores comerciales quienes ofrecieron los productos y promociones de la organización. Una caravana también prendió la fiesta en el municipio y al son de una chirimía todos disfrutaron con los obsequios de UNE. Siempre que UNE llega al barrio, a la caravana, que llega al pueblo, siempre la acogida es mejor. La gente nos quiere y es muy rico ver la gente como nos acompaña, les gustan los eventos, nos demandan que cada vez vengamos más rápido y con mayor frecuencia. Es muy bonito, muy bonito. Ah pues como saben agradecerle a UNE por todas las campañas que han venido realizando y los regalos que nos han dado en el día de hoy. Muchas gracias. Aquí disfrutando de la buena tarde, aquí estamos con UNE acá en Chinchiná y todas maneras, muchas gracias por el premio que han estado ofreciendo.